A lo mejor no sé, pero a vos te dané. 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 No sé. No sé, pero a vos te dané. 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 No sé. No sé. No sé, pero a vos te dané. No sé, pero a vos te dané. No sé. No sé, pero a vos te dané. No sé, pero a vos te dané. No sé. No sé. No sé, pero a vos te dané. Next spawn Hostile UAV in the area Enemy UAV overhead Power Pushing the building Oh 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 Enemy UAV active Camp in the corner by the pool table Last fort Last fort Last fort Oh In the corner UAV ready for sarski Copy Copy UAV is on station Recall We're getting hit hard Be advised Be advised UAV is exiting the AO Can't put diner in the corner Main building Second fort Main building Main building Second fort Next fort Hostile UAV in the area Hostile UAV in the area Main building UAV standing by Copy UAV is on station One minute left Main building U Coach Main building Yes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No effect on target! ¡Copy! ¡Counter UAV is blocking! ¡Copy that! UAV online and auditing the AO! ¡Only a few ahead of ya! ¡Sort them out! ¡Suscríbete! ¡To be advised, UAV is anything to go above! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!